Nunca te callas, vuelves a insistir, ya ni respetas los días como hoy. No nos reunimos para debatir cuestiones de familia que del antes pasan a lo mejor. Especialista en aumentar la tensión, cantos y callas como si hagas por dos, todas sus frases siempre acaban con. Tengo un plan, digo lo siento ya me han vuelto a llamar y me levanto haciendo ver que es verdad. Vivo en la congregación, en mi antigua habitación, y una vez te dije ven ya, no te hagas tratar, hoy no. ¿Cómo hablar y estar ausente? Es mi actitud. ¿Cómo hablar y estar ausente? Dímelo tú. ¿Sabes a quién te pareces? Yo no quiero parecerme. ¿Sabes a quién te pareces? Con tu actitud y abrazo. Preguntas siempre aprecio yo, intento desviar la tensión, diciendo que esta no es la cuestión. Solo son, solo son, cuestiones de familia son, comunes por definición, en tal es el reto y el perdón. ¿Cómo hablar y estar ausente? ¿Cómo hablar y estar ausente? Es mi actitud. ¿Sabes a quién te pareces? ¿Sabes a quién te pareces? Gracias.